Música Bueno aquí voy camino a la Guaira ya saliendo de mi casa Super ansioso por esta noche Siento que va a ser una gran noche otra vez Y te puedo decir, nada, nos vemos en un rato Bueno ya está aquí, llegó la Guaira Estamos aquí estacionando Aguantamos una cola que ni se imagina Pero yo creo que esto será compensado en la noche Bueno nada, super emocionado y a esperar que pasen las horas Faltan como 5 horas para la presentación, 6 horas Y bueno ya estoy, mira, super emocionado Esta noche con ustedes Luis R International DJ Producer Luis R ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.